Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 26 y 33 Hermanos, al recomendaros esto no puedo aprobar que vuestras reuniones causen más daño que provecho. En primer lugar, he oído que cuando se reúne vuestra asamblea, os dividís en bandos, y en parte lo creo, porque hasta partidos tiene que haber entre vosotros para que se vea quienes resisten a la prueba. Así, cuando os reunís en comunidad, os resulta imposible comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comerse su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis en tampoco a la iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿Qué queréis que os diga? ¿Que os apruebe? En esto no os apruebo, porque yo recibo una tradición que procede del Señor, y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso cada vez que coméis de este pan, y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 40 Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor. Tú lo sabes. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Proclamad la muerte del Señor hasta que vuelva. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos presentándose ante Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. Señor, no estaba lejos de la casa, cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, nos recuerda nunca celebrar la cena del Señor en tiendas en la Eucaristía, divididos. De hecho, el apóstol Pablo reclama a la comunidad cristiana de Corinto que en la asamblea litúrgica, que se reúne para celebrar la fracción del pan o la cena del Señor, como en los primeros siglos del cristianismo se le llamaba la Eucaristía, no se pueden dividir en bandos. No pueden empezar uno la cena del Señor antes que otros, ni discriminar a ninguno por su condición social, menos presentarse en borrachos y sin decencia a comer la cena sagrada que hoy como conocemos, como en la Eucaristía el pan de la vida. Y a renglón seguido, Pablo recuerda la tradición más antigua sobre el relato de la institución de la Eucaristía, que precisamente menciona en este capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, cuando él dice, yo he recibido una tradición que procede del Señor Jesús, y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió, y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Y termina el apóstol Pablo diciendo, por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva victorioso al final de los tiempos. Hoy esta palabra es dirigida a nosotros y nos permite recordar la importancia esencial de la misa, de la Eucaristía de cada día, y como cuando comemos el cuerpo y bebemos la sangre del Señor, en el fondo proclamamos su muerte y resurrección definitiva en nuestra vida. No es un asunto de poca monta lo que estamos aquí mencionando, sino el centro mismo de la vida cristiana, tu Eucaristía, tu Eucaristía, tu acción de gracias de cada día, donde el Señor se ofrenda por ti, y bendice abundantemente tu vida. Pero, hablemos un poco del Evangelio que hoy nos ocupa, y nos presenta precisamente San Lucas, la fe de un hombre pagano, de un soldado romano que tenía dominio o mando, sobre cien hombres, cien centuria, por eso se le dice a este hombre centurión, era un hombre piadoso a su manera, era un hombre respetuoso del pueblo judío, y estaba muy triste porque un criado, un siervo suyo que él apreciaba grandemente, estaba demasiado enfermo, y parecía que iba a morir. Primero a través, de las autoridades religiosas de Israel, luego a través de unos amigos, manda a buscar a Jesús, para que él con su palabra autoritativa, pueda sanar a su siervo. La ocasión será en que Jesús, camino en la casa del centurión, se encuentra con él, y con gran humildad le dice, yo sé de tu poder, Jesús Nazareno, no te molestes en ir personalmente a mi casa, de hecho no soy digno de que entres en ella, y no me sentía tampoco digno de buscarte personalmente. Esto resalta y destaca, la humildad del centurión romano, y la humildad que tiene que tener todo hombre y mujer, cuando se dirige a Dios, a solicitar una bendición, una curación, una gracia especial para su vida. Pero a ningún seguido, se ve la gran obediencia, de este personaje, aparentemente no creyente, pero era más creyente que los mismos judíos, cuando le dice a Jesús, no vayas a mi casa, que yo obedezco, como tengo cien hombres que obedecen mis órdenes, tú di de palabra, que puedes sanar a mi criado, y estoy convencido que así será, y que mi criado quedará sano. Es la profunda confianza del centurión romano, y es una segunda condición que se nos pide a nosotros en la oración, de cada día al buen Dios. Además de ser una oración humilde, debe ser confiada, obedeciendo a Dios, y sabiendo que Dios en Jesucristo, es capaz de alcanzar toda bendición en nuestra vida. Terminará el Evangelio, con la curación, la bendición que obtiene el siervo del centurión, pero además con un reconocimiento, una alabanza especial, que no viene de ningún hombre, sino del mismo Hijo de Dios, cuando dirigiéndose a los suyos, afirmará, ni en todo el pueblo de Israel, he encontrado un hombre con tanta fe como éste. Resulta paradójico, que el pueblo elegido por Dios, el pueblo judío, resulte más duro para creer, que muchos extranjeros, extraños, que no tenían formación, ni habían recibido el mensaje cristiano, como es el caso del centurión. Hoy a veces encontramos en personas, por fuera de la iglesia, que son más creyentes, tienen una fe más limpia, más humilde, más confiada en Dios, que aquellos que nos podemos decir, católicos practicantes, católicos piadosos. Recuerda, que no todo el que me dice, Señor, Señor, se salvará, sino sólo aquel, que hace, la voluntad del Padre Dios. Que aprendamos a creer en Jesús, con humildad, con obediencia, con confianza, y veremos sanaciones, veremos grandes acciones, veremos auténticos milagros, en nuestra vida. Que el Señor, bendiga tu vida en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda darle like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campanita de notificaciones, para que todos los días, recibas estos preciosos mensajes. Te saludamos desde Amén Comunicaciones, y Padre Carlos Yepes, deseándote un día lleno de paz, y amor.